Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjo, ¿qué tal estáis? Hoy he tardado un poquito en subir el vídeo de las 11 porque he estado hablando con Amador por teléfono, ¿vale? Deciros muchas cosas, deciros que ya conozco la versión de Amador en cuanto los embustes de Telecinco en dos frases ha desmantelado todas las mentiras de Mediaset, ¿no? Están diciendo que cómo va a decir Amador que Rocio Carrasco no estuvo en la escena del conflicto de Ortega Cano Que sí, que sí que estuvo Bueno, pues él dice, Juanjo, estuvimos un mes en Barcelona Rocio Carrasco estuvo el primer día y creo que otro día esporádico de ese mes La cena en cuestión fue a lo mejor el día 15 a mediados del mes No estuvo Rocio Carrasco, además lo dice sin dudarlo, o sea, no tiene problemas de memoria ni nada Dice, no estuvo, no estuvo Rocio Carrasco Y que lo prueben, y lo que ponen las revistas, lo que ponen en imágenes en Mediaset en la gala ¿Vale? Todo eso Son del primer día Del primer día de cuando fueron a la inauguración esta, o bueno, a la presentación de Barcelona De lo que estaban haciendo, no sé si era un disco, no concierto, si ya me pierdo Pero vaya, que no Que están mintiendo en Mediaset y Amador sigue diciendo que Rocio Carrasco no estuvo en esa escena Que es un dato que no es importante Lo importante es el mínimo de audiencia que ha cosechado ayer Rocio Carrasco en Telecinco Con 900.000 espectadores, 901.000 espectadores Y apenas un 0,4% más en porcentaje de audiencia porque empezaron a las 11 y cuarto y terminaron a las 2 y 10 de la mañana O sea que, empiezan tan tarde, consiguen mínimo de espectadores y solo suben 0,4% de SAR, de porcentaje En fin, comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme, chao chao